Arriba a todos mis compas, ya llegó el rey del cristal Y yo mismo lo cocino, para mejor calidad Por esos mismos motivos, me busca la federal La DEA de Estados Unidos, también me quiere agarrar Si ellos me buscan por tierra, yo me les pelo por mar Si piensan que ando en Colima, yo me paseo en Michoacán Por la Ruana y por Tepeque, Aguililla y Cualcomán ¿Cuántas libras pa' llevarse? Aquí está el rey del cristal La DEA externa es muy grande, con los Estados Unidos Si dejan de molestarme, en un mes yo la eligido Al fin mis clientes más grandes, son mis amigos los gringos No más que juegan la parte, pero ellos son los macizos Y no se agüite compa, y echen el diamantito pues La blanca me ha alivianado, y la negrita también Ya ni se diga la muta, ahí fue donde me inicié Yo fui quien puso de moda, los dobladitos de a cien Y por si acaso me toca, ya tuve vida de rey Mi orgullo es ser jalisciense, y andar en el movimiento Con mi trocona del año, con una super y un cuerno Con muchas Barbies paseando, así es como mato el tiempo Mi vida es anda alegre, mexicano cien por ciento La deuda externa es muy grande, con los Estados Unidos Si dejan de molestarme, en un mes yo la liquido Al fin mis clientes más grandes, son mis amigos los gringos No más que juegan la parte, pero ellos son los macizos No más que juegan la parte, pero ellos son los macizos Gracias por ver el video